Hola. Esta vez, Neva consiguió lo que quería utilizando a Musa. Ya no existe ira para Orhan. Por mucho que pase el tiempo, Orhan no podrá olvidar a ira. Aquellos que sientan lástima por Orhan deberían dejar un corazón azul, y aquellos que sientan lástima por ira deberían dejar un corazón rojo en la sección de comentarios. Si te compadecen ambos por igual, puedes dejar uno azul y otro rojo. Gracias. Empezaremos la nueva semana con la enfermedad de Ali. Ira irá corriendo al hospital cuando se entere de la enfermedad de Ali. La enfermedad de Ali será grave. Ira tendrá que ir a la mansión después de que Ali sea dado de alta del hospital. Orhan no dejará que Ira entre a la mansión. Orhan permitirá que Ira se quede en la mansión con una condición. Dirá que puede quedarse si vive como un esclavo en la mansión. Ira tendrá que aceptar esto. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para ver mis nuevos videos. Hasta luego.